Me parece que te usea española, porque a portugueses no use. Es en ser española. Se llama La Condesita, es un romante de antiguos tiempos. Lloraba la condesita, no cesaba de llorar. Acaban de ser casados y se tienen que apartar. ¿Cuántos días, cuántos meses, piensas estar por allá? Deja los meses, condesa, por años puedes contar. Si a los tres años no vuelvo, viuda te puede llamar. Pasan los tres y los cuatro, nuevas del conde no hay. Y ojos de la condesita no cesaban de llorar. Estando un día a la mesa, su padre le empieza a hablar. Cartas del conde no llega, hija te debes casar. Conde, si tú que te piden, nueva vida tomarás. No lo quiero a Dios del cielo, que yo me vuelva a casar. Cartas en mi corazón tengo, que don Flores mío está. Dame licencia a mi padre, para el conde ir a buscar. La licencia tienes hija, mi bendición además. Se retira de su aposento, llorando que te lloraba. Se quitó media de seda, de lana la fue a casar. Y es por tía de romera, sobre el hombro hecho atrás. Anduvo por mar y tierra, no pudo al conde encontrar. Cansada, va la romera, no puede caminar. Pero al subir a una cuestecilla, un vaquerito fue a encontrar. Vaquerito, vaquerito, yo te quiero preguntar. ¿De quién guardas tantas vacas, todas un hierro y señal? Del conde Flores, señora, que en aquel casillo está. De la guerra llegó rico, mañana se va a casar. Ya están muertas las gallinas y están amasando el pan. Y mucha gente convidada, de lejos llegando van. Vaquerito, vaquerito, por la santa eternidad, por el camino más corto, envían hacia allá. Con nada era de un día, en medio era hubo de andar. Ya llegarse en tal castillo, cuantos flores fue a encontrar. Una limorna. ¡Oh, qué ojos de romera! En mi vida no es vital. Si os habrá visto conde, sin Sevilla está atrás. ¡Oh, la romera es de Sevilla, que se cuenta por allá! Del conde Flores, señor, poco bien y mucho mal. Me echó la mano en el bolsillo y un real de plata le da. Para tan grande señor, aunque el limón no es un real, pues pida la romérica, que lo que pida tendrá. Yo pido el anillo de oro que en tu dedo, chico, está. Le damos, chocen, de arriba abajo. No me conoces, buen conde. Mira si me conocerás, el hábito de ser a verde, que me dices al desposar. Al ver en aquel traje, al suelo cayó mortal. Ni con agua ni con vino, lo podían consolar. Si no con palabras dulces, que la romera le da. La novia que estaba arriba, destidica y sin casar, abrazarla a la romera, se la había ido a encontrar. ¡Maldita sea la romera! Más quien la trajo por acá. Quien vinda a un galán, enseguida se va a tratar. No maldigas la romera, que es mi mujer natural. Con ella vuelvo a mi tierra. Adiós, señores, que das. Quédese con yo en la novia, destidica y sin casar. De los primeros amores son de más desolvidas.